¡Rombe! ¡Peach! 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 Ay, mira esa muchachita como se mueve Rica, rica Quiero bailar con ella porque me tiene Loco, loco Tiene su tienda linda de chocolate Linda, linda Con esa cinturita y bate que baja Pelea pa' aquí, pelea pa' allá Ay, mira la como se mueve Como menina la condena Pelea pa' aquí, pelea pa' allá Dear God Amado Dios Amado Dios Thank you Barbara, you friend Gracias por los grandes amigos Gracias Gracias por los grandes amigos Por gratas comida Y por toda la elección Y por el día de hoy En el nombre de Jesús Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!